Mi nombre es Oscar Vidar de Arevalos, soy profesor del Departamento de Decenas Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú. En su mensaje al Congreso, el presidente del Consejo Ministro, Fernando Zavala, se refirió de alguna u otra forma también a los temas internacionales. Durante su mensaje mencionó algunos temas que parecen importantes, como el posible futuro ingreso del Perú a la OCDE. Habló también de la Alianza del Pacífico, como obviamente nuestro espacio, el espacio de integración más importante para los fines o intereses del país. También habló de la necesidad de profundizar los acuerdos económicos, no solamente los existentes, sino también la posibilidad de lograr nuevos acuerdos económicos. Hay todo un trabajo que se viene realizando desde el gobierno pasado para lograr acuerdos con países como Turquía, la India. En algún momento también se habló de Rusia. Hoy también se habla de la posibilidad de Indonesia en mercados, en donde el Perú no tiene mucha presencia, pero cuando estuvo en mercados grandes, básicamente por la cantidad de población. Países de una población bastante grande. Pero, esto es bueno, todo esto es muy importante. Sin embargo, tengo la impresión de que continúa una línea claramente marcada de la política social peruana en los últimos años. Una línea fundamentalmente económica. Lo cual no es malo, nuestro país se ha desarrollado económicamente de manera muy interesante. Ha construido, pues, se ha sentado como un país de ingreso medio. Es un país que además ha sabido integrarse económicamente al mundo. Sin embargo, pues, esta línea claramente se encuentra en el discurso del presidente del Consejo de Ministros. Por esa razón, creo que también hay una agenda política, fundamentalmente. Una agenda política que pasa por muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito regional, a nivel bilateral, pasa por las relaciones que el Perú tiene que establecer con Chile. Ya se ha dicho que el presidente Kuczynski va a visitar Chile en el mes de octubre, en oviembre, fin de año. Bueno, acordémonos que con Chile hay temas pendientes. Si bien el fallo de la AIA ya se ha implementado, hay algunos temas pendientes que pasan por la Ley de Comunicación Internacional en Perú, que pasan por todo el tema animal presencial en Chile, normas o reformas legales, para terminar con lo que ambos países prometieron en su momento. Ir de la mano, conjuntamente, escribir el fallo ante las Naciones Unidas. Con lo cual, pues, en el punto final, cumbre, todo un proceso que a pesar de ser un proceso claramente conflictivo, de enfrentamiento de posiciones, pues, termina, pues, con dos países que acatan un fallo y que de la mano, pues, entienden que esto es lo mejor para el futuro de ambos. Entonces, yo creo que con Chile aparece una agenda interesante. Además, acordémonos también que queda pendiente el tema del triángulo terrestre. No sabemos hasta cuándo Perú va a poder patear ese tema, pero en un momento vamos a tener que conversar y decidir qué hace al respecto. Y además, lo más importante, que con Chile tenemos una agenda, una agenda riquísima, una agenda que se construyó justamente después de la fase oral, una agenda que pasa por temas sociales, económicos, de integración de tal marica, es decir, una agenda que favorece a nuestros migrantes, las inversiones chilenas en Perú, peruanas en Chile. Yo creo que es una agenda riquísima que creo que debemos explotar y que no se ha explotado de manera bilateral. Por escenarios, pues, que complican la relación como ha sido, pues, como fueron los últimos el último año y medio, por el número mala, marcado por los temas de espionaje. Claro, la agenda no solamente es nuestra relación con Chile. A nivel bilateral, por ejemplo, tenemos una agenda pendiente con Brasil también. Tendremos que estar atentos en este contexto a los cambios que se están dando en el escenario regional, cambios que nos hacen ver, pues, que esta dicotomía derecha-izquierda que parecía marcar la región entre países alineados a Estados Unidos y otros que no estaban tan alineados a Estados Unidos, ya no es tanto la pérdida de poder de Venezuela, los cambios en el gobierno de Brasil, los cambios en el gobierno de Argentina están transformando la dinámica del poder en la región. La pregunta es cómo el Perú aprovecha estos cambios, no solamente en su relación con Brasil, sino también en su posicionamiento regional. Y esto me parece importante, de ahí que el pronunciamiento que el Perú ha hecho conjuntamente con otros países sobre Venezuela podría estar en esa línea. Bueno, también a nivel bilateral tenemos la relación con Ecuador, Bolivia, Colombia, Ecuador es fundamental. Seguimos construyendo los gabinetes binacionales, no con el mismo ímpetu que de repente hace un par de años, pero sí hay una dinámica, una inercia muy interesante que debemos promover. En el caso de Colombia también hay dos gabinetes binacionales, se tendría que venir el tercero. Hay una dinámica, además, no solamente económica, dentro del país del Pacífico, una dinámica, además, política muy importante como dos aliados frente a lo que era, pues, una presencia regional de países contrario a nuestro modo de entender, la intención del mundo, nuestra ideología. Y con Bolivia es un tema pendiente. Con Bolivia creo que es un tema pendiente. Se ha hablado mucho en los últimos gobiernos acerca de acercarnos a Bolivia, pero los desarmamientos siempre han sido fallidos, no tienen muy buenos resultados. Y creo que ahora la agenda con Bolivia debería ser un tema importante. No solamente por nuestro pasado, en la riqueza de nuestros vínculos culturales, sino también por el sur del país. Un sur del país que se puede articular muy bien con ejes económicos bolivianos, tener en cuenta que la paz está a pocas horas de la frontera con el Perú. Ese tipo de situaciones creo que el Perú debería aprovechar de cara también para hacer frente a una serie de problemáticas de la frontera sur, que pasan por trata de personas, por minería ilegal, por deforestación y también contrabando, por ejemplo. Entonces, la verdad es que a nivel bilateral, desde una perspectiva más política, digamos, tenemos una agenda pendiente, pero también a nivel multilateral. Tenemos no solamente la Agencia del Pacífico, claramente ahora mismo de tinte o de perfil económico. Tenemos la UNASUR. ¿Qué va a pasar con UNASUR? El no liderazgo brasileño, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, en UNASUR, ante la pérdida del liderazgo venezolano y brasileño. ¿Se va a reflotar UNASUR? ¿Cuál va a ser el futuro UNASUR? Lo mismo podríamos decir en MERCOSUR, aunque el Perú no es un sucio pleno. El MERCOSUR podría ahora mostrar interés de acercarse a la Agencia del Pacífico y de liberalizar sus economías o sus economías. ¿Qué papel coge el Perú y cómo se puede beneficiar el Perú de esa apertura? ¿Qué va a pasar con la comunidad indina? Es decir, ¿podemos reflotar, hay algún interés de reflotar la comunidad indina, así sea de una medida económica? ¿Es posible? Yo creo que a nivel multilateral, por lo menos en el pleno regional, hay mucho por hacer y tenemos todo un terreno por desarrollar. Como también, pues a nivel multilateral, ya no regional, sino extra-regional, el Perú va a ser sede de APEC, acordémonos. Esta política de continuar llevando a cabo foros internacionales o eventos de relevancia es una muestra de la imagen de la cada vez mejor imagen del Perú. APEC es un foro muy importante, el Perú debe consolidarse como un líder en la manera posible en APEC y aprovechando su situación de anfitrón del evento, que va a contar con la presencia de los principales líderes del mundo de una zona que es el que constituye hoy el motor económico del planeta. Entonces tenemos APEC, el Perú participa de una serie de eventos internacionales como lo ha hecho en los últimos años, fue un actor clave en lo que fueron las negociaciones para el cambio climático, tenemos que seguir siendo un actor clave en este tipo de espacios de debate, de discusión, tenemos que también tener un papel en diferentes espacios, existe el CELAP a nivel más interamericano, existe la OEA, hay que asumir un papel importante en la OEA de cara a problemáticas como por ejemplo lo que sucede en Venezuela e inclusive lo que sucede en Brasil, lo que puede suceder mañana más tarde en Nicaragua, el Perú tiene que asumir un papel importante, un liderazgo que tengo la impresión que no lo tuvo o no lo tenía en los últimos años. Me pongo a pensar en el debate en materia de drogas, la posición tan interesante que han asumido gobiernos como el boliviano y el colombiano, ambos ideológicamente opuestos, pero ambos críticos del modelo existente, cuál es el papel del Perú, otro gran productor de cocaína al mundo, al igual que Bolivia y Colombia. Como se dan cuenta, existe pues un ámbito muy interesante de desarrollo de nuestra política exterior de cara a no solamente aceptarla y consolidarla desde esa perspectiva económica, sino también darle un claro matiz político, que tiene pues obviamente múltiples manifestaciones, ya sea a nivel bilateral, ya sea a nivel regional o exterregional, ya sea pues en temas que pueden pasar desde democracia hasta narcotráfico. Me parece que el Perú tiene que asumir un liderazgo más importante y es un poco el reto que tiene la política exterior peruana en el próximo lustro. Gracias. 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 Gracias.